Y los nominados en el municipio son En tanto que la clase política permanece atenta a los nombramientos, a los posibles cambios y a las ratificaciones al interior del municipio de Aguascalientes, el alcalde Leonardo Montañez Castro es más práctico y no pierde de vista que lo importante es no permitirse detenga la prestación de servicios a que el ayuntamiento está obligado por ley. Es por ello que ha tomado la determinación de mantener en su encargo al secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos España, así como al titular de Obras Públicas del municipio, Miguel Ángel Huizar. Y no hay, ni habrá ceremonias especiales ni anuncios espectaculares, solo la premisa de seguir trabajando, de no bajar la guardia y de redoblar esfuerzos, que el tiempo de gobernar es muy corto y pronto se va. Hay que recordar que la semana anterior se ratificó a Antonio Martínez Romo y a Javier Soto Reyes como secretarios de Seguridad Pública y del Ayuntamiento respectivamente, y también se ha refrendado la confianza a Argentina Alonso Müller como secretaria de Comunicación Social. Por lo que respecta al secretario de Finanzas, podría ser esta misma semana cuando se realice una nueva propuesta al cabildo capitalino, cuya mayoría de integrantes se mantiene en su postura de cerrar cualquier posibilidad al horosquista Jaime González.